Y ocurrió esta mañana en la volcadura en la alcaldía Benito Juárez, los detalles como siempre, Víctor Galvez los tiene de manera muy puntual. Víctor, escuchamos. Humberto, muy buenos días. Desafortunadamente el conductor de este vehículo que ha quedado totalmente destrozado, dudó entre continuar sobre insurgentes o incorporarse a este desnivel que se ubica muy cerca de la avenida de los insurgentes. Fue en ese momento cuando se sube a este muro de contención que divide la circulación y termina volcando su unidad. Se dirigía hacia la zona centro de la Ciudad de México y desafortunadamente ha generado ya todo este movimiento por parte de elementos de la policía de Ciudad de México y también del heroico cuerpo de bomberos. La parte frontal totalmente destruida, estamos hablando que es precisamente la zona de las llantas que son fierros bastante fuertes y que han quedado totalmente volteados. Se nos da un conocimiento de la magnitud de este fuerte accidente que se acaba de registrar. Afortunadamente ya lo han colocado en su posición normal y tenemos la afectación que es inminente sobre la avenida de los insurgentes. Esto cruce con la calle perpetua. A tomarlo en cuenta, si se dirigen hacia la zona de Miscuac, hacia la zona del eje 7 sur, hay que utilizar calles locales de esta colonia y posteriormente incorporarse nuevamente a los insurgentes. Barranca del Muerto los puede canalizar hacia la zona del circuito interior y así evitar esta serie de complicaciones que permanecen por las maniobras que se estarán realizando y están a la espera de una grúa para poder retirar este vehículo accidentado. Humberto, es la información que tenemos aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Aparatoso el accidente y bastante dañado, como tú comentas, el vehículo y la de siempre, por favor, maneje con mucha precaución. Gracias, Víctor, por este reporte. Seguimos entonces al pendiente. Buenos días. Excelente día, seguimos pendientes.